Aquí a este perrito lo llevan jalando, no entiendo cuál sea la razón, se molestó la señorita al preguntarle que si había algún problema. Vean cómo se está jaloneando el animalito, de que no quiere, obviamente. Este es un nuevo caso de maltrato animal, ahora ocurrió en Mineral de la Reforma, en Hidalgo. Una pareja amarró a este perrito a una camioneta para presuntamente sacarlo a pasear. ¿A usted le parece que esto es un paseo? Un automovilista los grabó y los confrontó, pero ellos lo ignoraron por completo. Aunque el hombre y la mujer fueron reconocidos en redes sociales, autoridades municipales no han notificado ninguna sanción. O sea, no han dicho ni pío, ni pío que está tan de moda en este país, ni pío. Yo soy Uriya Sierra y hoy, primero de octubre, esta es la indignante imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Si no lo quieren, regálenmelo, por favor. Regálamelo. Encuentro. Encuentro. Aquí están las placas de la camioneta. Vamos a ver hasta dónde lo van a llevar.